Adrián Camps. Sí, ya voy a seguir. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a referir inicialmente a algunos antecedentes del tema que estamos tratando ahora, porque esta surge de una ley que se presentó el día 4 de diciembre, el 5 de diciembre del año pasado, en la última sesión del año, se puso en tratamiento, se alteró el orden del día, se votó tratamiento sobre tablas con el proyecto que cobraban las bancas. Hubo un solo orador para un tema tan importante que acá convoca 7.000 inscriptos, un solo orador, un diputado del FIT, que dijo que esto era un fijama party de venta de tierras, y se pretendió aprobar ese proyecto, violando la constitución de la ciudad, que requiere audiencia pública y procedimientos de doble lectura para todo proyecto de venta pública. Bueno, gracias a una diputada nacional y representante de ONG, que es, la justicia dictaminó que la ley era inválida, que solamente tiene una lectura, y que le falta completar el procedimiento. O sea, la ley no existe en la actualidad. Esa ley convoca al concurso. Ahora, cuando convoca al concurso, comete otro error, porque el concurso cuesta 1.900.000 pesos, y todos los proyectos que implican gastos necesitan despacho de la Comisión de Hacienda. El proyecto no tiene despacho de la Comisión de Hacienda, ni tampoco el cuerpo se constituye en comisión. O sea, también es inválida la convocatoria al concurso que establece la zonificación que estamos tratando hoy. Me dirán que no es vinculante, no es vinculante. Pero la convocatoria no es legal. No es la primera vez, señor presidente, que se busca incorporar un proyecto dentro de otro, desnaturalizándolo totalmente. Esto está dentro del distrito joven. Ya pasó otras veces en la ciudad. Yo recuerdo, entre los proyectos más emblemáticos que se han generado de esta manera, el Hotel Cinco Estrellas que querían hacer en el lago de Palermo, en el parque 3 de Febrero, y que fue rechazado por la ciudadanía y no se pudo hacer. El otro era de la escuela Shopping, una escuela que se vinculaba con el sector comercial de 11, y en la planta de abajo tenía un shopping con 14 locales. Ese sí lo hicieron y duró 20 años. La ciudad lo recuperó en el 2011, pero lo recuperó. Este es peor, este es peor, porque esta es venta de tierra pública. Acá no hay concesión. Entonces, una vez que se venda la tierra de Costa Salguero, no la recuperamos más. Esa es la realidad. Y ese es el único espacio que tiene la ciudad como para generar un parque público junto al río de fácil acceso, donde se puede llegar con toda comodidad desde la red vial actual. Eso es lo que quieren vender. Y quieren establecer una barrera, como se dijo acá, arquitectónica entre la ciudad y el río que nos va a privar de la brisa que nos descontamina y nos refresca la ciudad en los días de verano. Ahora bien, señor presidente. ¿Qué se les ofrece a nuestros jóvenes? Con el tema de la pandemia, se dio un caso muy particular. Porque cientos de miles de personas salieron a los parques públicos. Lo vimos por televisión. Y se decía que nos íbamos a infectar todos, que esto era un desastre. Eran las 11 de la noche y nuestros parques estaban repretos. Yo le pregunto a todos estos expositores que dijeron que había que llevar viviendas a los parques para darle seguridad. ¿Cuántos hechos de violencia, cuántos robos, cuántos asesinatos tuvimos en los parques públicos en la noche? ¿Cuántos en los últimos meses y en los últimos años? Que me lo diga. Vamos a un debate, si quieren. Que venga el ministro de Seguridad. A ver, ¿dónde están los robos, dónde están los asesinatos, en los parques públicos? No los tenemos, presidente. No los tenemos. Y es una mentira que hay que urbanizar los parques públicos para darle seguridad. Es una mentira absoluta. Tenemos inseguridad en Puerto Madero, tenemos inseguridad en la 9 de julio, pero no la tenemos en los parques públicos. Entonces, con esa falacia, si se la dejamos pasar, nos van a privatizar el 25% de todos los parques. Porque en la mayoría de los parques no hay viviendas cercanas. No las hay en la Costanera, no las hay en el Parque 3 de Febrero, en muchos lugares no hay. Entonces, dejemos de mentir con este tema porque esto no es cierto. ¿Qué le ofrece este proyecto a los jóvenes? Porque el Distrito Joven, ¿Qué le ofrece a los jóvenes? ¿Qué tiene que ver con el Distrito Joven un helipuerto, un hotel de 5 estrellas, viviendas de lujo a 5.000 o 7.000 pesos el metro cuadrado? ¿Qué les van a dar? ¿Los salones de uso múltiple se lo van a prestar en esas viviendas de lujo, en esos edificios, para que hagan fiesta? ¿Le van a prestar la terraza para que vayan a tomar sol? Eso es lo que plantea este proyecto para los jóvenes. No tiene absolutamente nada que ver. Están utilizando una sigla para llegar a otro propósito. Estamos en tiempo cumplido. Bueno, muchas gracias, Presidente. Lo que quise decir ya lo dije. Espero que tomen nota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con... Gracias.